Un joven surfista sufre un aparatoso accidente en el que mao y es rescatado por dos compañeros tras perder el conocimiento en el agua. El ladrón de San Bartolomé que fue detenido después de asaltar varios negocios ha sido puesto en libertad. Desciende considerablemente la producción eólica en Lanzarote en el periodo 2019-2023. Gladys Acuña asegura que el discurso medioambiental del PSOE se cae. Regresa una apasionante tercera división con un espectacular duelo entre Unión Surgeiza y el Club Deportivo Tenerife B.